Recibo con alegría la noticia de la designación de parte del Papa Francisco como arzobispo coadjutor de Corrientes. Agradezco la confianza depositada en mi persona ante este nuevo encargo ministerial y al Señor Nuncio, apostólico, por hacer público dicho nombramiento. Doy gracias a Dios por estos cuatro años caminando juntos en esta hermosa y bendecida tierra. Llegué a la misma como una ayuda a Monseñor Andrés, al que agradezco su fraternidad, paciencia y cariño. Muy querido pueblo correntino, agentes pastorales, sacerdotes, vida consagrada, diáconos, hermanos obispos, estoy muy contento de continuar sirviendo entre ustedes. Seguiremos caminando bajo la cruz de los milagros y la tierna madre de Itatí, animándonos mutuamente. Estoy en Garupá, Misiones, en un encuentro de vida consagrada con Farnea. Me encomiendo a sus oraciones y les deseo la bendición de Dios. Gracias por los saludos y expresiones de cariño que estoy recibiendo. Un abrazo fraterno y orante. Dios los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien.